vale gente estamos en directo un saludito para todas las personas que estéis viendo este vídeo resubido en youtube y bueno voy a escuchar ahora en un momentito el directo a ver si se escucha bien y empezamos vale así que un segundito voy a cortar yo el micro y ahora en menos de un minutito por lo vale ahora mismo vuelvo vale se me ha cortado así que un segundito vale vale se escucha perfecto se escucha perfecto chavales escucha perfecto el directo así que nada vamos a comenzar hola lucilda bienvenida al directo vamos a comenzar el directo como veis en el título tanto en youtube como en tweets hablando sobre herramientas para una acampada vale así que nada voy a esperar a ver si se conecta alguien más y si no comenzamos recordaros a todos los que estén viendo esto resubido en youtube que podéis seguirme en el canal de tweets que una vez a la semana o varias veces y me vuelvo loco haré directo y haré podcast aquí en tweets vale seguidme en en mi instagram vale voy a poner en instagram si lucilda y por una cuestión directo en razón tienes razón tienes voy a ir a mi mito a instagram a precision weapons y voy a hacer una historia vale voy a crear una historia y gente estamos en directo en tweets aquí en el canal de precision weapon españa así que espero a todos vale precision weapon españa vale ya he creado la historia muchas gracias lucilda por avisarme vale vamos a comenzar el directito o como iba diciendo a todos los que me seguís en youtube pues tenéis el enlace en la primera línea de la descripción del canal de tweets vale para que me vayáis ahí a seguir es gratis sólo tenéis que seguirme y activar las notificaciones para que os notifique cuando haga yo directo vale gente así que nada sólo eso no me podía ver si se me ha subido la historia vamos a subir la historia perfez vale y vamos a empezar por vamos a hablar un poquillo un ratito no se puede que hasta las 5 por ahí sobre él sobre las herramientas básicas para llevar a una acampada por bueno hay en amazon ella packs y kits que venden ya hechos que ponen kits de supervivencia o de acampada donde vienen pues viene una navajita mantas térmicas bien tener una sierra de es como una cuerda pero es de alambre con sierra para cortar árboles pedernal sin duda alguna que más cositas la cajita hermética donde viene todo por supuesto en la navaja como he dicho pero también podéis optar otras opciones como haceros un kit vosotros propios que puede ser tanto cambiar la navaja por una navaja multi usos donde ella tenéis una multireglementa ser una multireglementa donde vienen pues ya destornilladores y vienen ya una hoja de navaja una hoja con sierra bueno suelen venir dos tipos de navaja de sierra suele ser una navajita de sierra tipo para cortar palmas por así decirlo pero no es no es para cortar maderas luego viene una ya específica para madera que es como una sierra pero también con hoja vale es una sierra con como con con dentadura vale por así decirlo y que sabéis que hay navajas que llevan ese tipo de hoja o sea lleva con el filo y luego más atrás llevan lo que es la dentadura así de sierra pues ese tipo de ser al que me refiero yo y vienen más cosillas pues lo que se pueden venir unos alicates unas tijeras y aquí mi amiga lucilda me regaló el otro día que cumplí años no voy a decir la edad que tengo no no lo voy a decir es secret top secret pues me regaló una multi herramienta que es así alguna review tengo hacer un justo cuando termine este este directito voy a hacer un vídeo y voy a hacer la review a la multi herramienta que me regaló lucilda bastante bastante chula y muy bonita es bueno os voy a desvelar un poquito es tipo un hacha también es un martillo y también es son unos alicates y en una de los lados de la empuñadura viene también una multi herramientas una una bestialidad súper chula es ahí muchas gracias lucilda sí 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 mira como comentas a veces a veces a que ha sido ella pues bueno como iba diciendo podéis añadir vuestra vuestra propias herramientas o sea no hace falta llevar un kit que venga ya preparado lo sugería adaptaros a vuestras necesidades añadir una multi herramienta vuestra que sepáis que vais a utilizar con unas herramientas por ejemplo depende del sitio vale al que vayáis que es otra de las cosas que voy a comentar tenéis que tener muy muy bien preparado el sitio donde vais a ir a acampar y demás vale porque tenéis que saber no podéis ir un sitio a ver si me entendéis podéis ir a la aventura entre comillas pero si vais a ir a un sitio a acampar tiene que ser un sitio que vosotros conozcáis bien que hayáis ido más de una vez a ojear lo por el sitio no 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 tiene por qué haber ido de primeras ahí a acampar vale que también puede estar chulo puede estar bastante chulo ir por primera vez porque es una experiencia más salvaje y entre comillas por decirlo pero no sé está más chulo no pero lo aconsejable para no vamos a ir de supervivencia vamos a ir de acampada no supervivencia podemos hacer otro otro podcast hablando y debatiendo que por cierto podéis dejar ahí en los mensajes pregunta lo que queráis o podéis añadir vuestras cuestiones perfectamente yo leo todo no os preocupéis de momento no somos muchos somos dos así que no os preocupéis si estáis viendo el resumido en youtube podéis dejar en los comentarios para un próximo podcast que tengo preparado también en las respuestas para responderos a lo del permiso de armas no os preocupéis que voy a hacer un podcast solo de eso así que bueno volviendo al tema estamos hablando del sitio del sitio de acampada pues debería ser un sitio que conozcamos bien 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 o sea tener que hay peligro no hay animales salvajes de caza mayor podríamos decir tipo jabalí y demás que pueda suponernos un problema para la noche ahí y no sé qué más que más que más pues eso son animales mirar bien las condiciones meteorológicas ya que en un kit de acampada también tendremos que llevar cosas por sí de supervivencia por sí nos cambian las no se nos cambian las tornas y por ejemplo surge mal tiempo o nos hacemos una herida que tenemos que tener un kit de emergencia también yo que sé nos quedamos sin cobertura tenemos que saber también un poquito de supervivencia vale hay diferentes manuales de supervivencia que en amazon hay bastantes también mi amigo do ki hun por mi cumpleaños me regaló un manual de supervivencia llamado 101 técnicas y consejos de supervivencia donde ahí te ponen es más tipo también más que supervivencia es también más acampada la atención como hacer un refugio como sobrevivir en el sitio como pescar como orientarte está súper bien el manual también os lo aconsejo y eso haré como como iba diciendo voy a hacer un vídeo de la multi herramienta que me ha regalado lucildas está súper chulo igual alguna review y para ver si lo recomiendo no recomiendo pero de momento si lo recomiendo puede hacer un podcast sobre mapas y cómo leerlos estando perdido en el monte si lo debería hacer lucildas cuando aprenda porque tengo que aprender me gustaría me gustaría la verdad que aprender a leer mapas y orientarte en el manual este que os digo te pone como orientarte como saber la hora que es y demás está bastante chulo a ver si te lo presto también para que lo veas te lo tengo que enseñar para que lo veas está súper chulo pues como iba diciendo ver el sitio tenerlo ahí bien 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 todo preparado para el día que vais a acampar si vais a acampar uno o dos días tres y también ver si es un sitio privado un sitio protegido y también sin dañar la naturaleza porque sabéis perfectamente que ya bueno está todo súper protegido como debería de estar hay algunas exigencias es como todo hay algunas cosas que no estoy en no estoy de acuerdo básicamente porque son una exageración pero la verdad que eso lleva un un régimen unas leyes y demás básicamente porque hay unos años que la gente iba a acampar y destrozaba más que acampaba es un destrozo en verdad así que hay que ser generoso con la naturaleza y recoger todo no ser guarrede y dejar todo tirado eso es uno de los puntos también también que más herramientas para hacer sabéis que es en algunos sitios no es legal hacer un fuego una chosca para calentarse y porque puede puede quemarse él la flora de alrededor si es un mes caluroso por ejemplo aquí en españa a partir de mayo podría considerarse no mayo junio julio agosto y parte de septiembre no podría considerarse que es alerta suena verletas naranjas rojas aquí en españa o sea es súper peligroso podríamos llevar si lo queréis calentar comida puede llevarla ya calentada hecha porque en verano en verdad no se os va a enfriar nada a no ser que lo dejéis en la nevera para conservar que eso sería otro punto pero sí que podría hacer también un vídeo de cómo de cómo crear un infernillo se llama un pequeño hornillo chiquitito casero que tengo tengo idea para hacerlo y podría hacerlo perfectamente no lo descarto no lo descarto la verdad qué más qué más qué más pues como iba diciendo tenéis que crearos un un pues una mochilita crearos para vosotros en base a las necesidades que vayáis vosotros a a necesitar por así decirlo cada uno es un mundo cada uno necesita sus cosas por ejemplo yo a lo mejor no voy a usar un machete para cortar yesca o sea la yesca sabéis que es pues yo que sé la ramita esta chica o sea pero hay gente que coge un palo y corta los cachos a lo mejor eso no lo hago pero hay otras personas que en vez de coger yesca por ahí para para el primer encendido para encenderlo coge un palo y de un palo perfectamente saca la yesca saca la maderita finita y dura para crear el 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 primer encendido o hay gente que yo me quiero comprar es una batería es una batería ya se lo comentó en teoría a Docky Hoon una batería y a Lucila que también creo que se lo he contado una batería que se carga solarmente tarda más que cargarlo a la luz pero se carga no es solarmente y tiene un apartado que manteniendo el botoncito de encender tú abres un apartadito y tienes un encendedor tipo los de coche que lo mantienes pulsado y se queda ardiendo pues lo mismo y está bastante chulo y para agarrar los móviles otra de las situaciones tenéis que ponerlo en la peor situación o sea o quedáis en batería ¿qué hacéis? tenéis que llevar algo ¿sabes? lleva también una potente linterna eso es una bestia una bestia y no no vale cara si queréis que haga una review los que me estáis viendo esto es por YouTube ya que por por Twitch ahora mismo no tengo followers muchos podéis decirme en los comentarios si queréis que haga una review a mí me gustaría y ya que me la quiero comprar pues hacer una review antes y verlas si a la gente que lo compra le gusta y demás no sé podría estar chulo ¿no? a mí me gustaría y bueno no sé qué más qué más qué más qué más qué más deciros también podéis llevar depende eso también depende de la época podéis llevar pues saco de dormir hacer una tienda de campaña depende también de las personas que vayáis a ir de acampada ¿no? no sé yo creo que que hay que mirar esos factores ¿no? perdón un segundito voy a mirar en Instagram a ver la historia de Instagram un segundito vale han visto ya 15 personitas pero nadie se pasa nadie se pasa directo bueno bueno esto es el tiempo el tiempo ¿no? chavales pues no estoy tampoco es que esté muy activo yo por Twitch perdón por Twitch iba a decir bueno tampoco estamos haciendo directo ahora mismo semanal bueno la semana pasada no hice pero estamos apañados estamos haciendo directo cada 15 días pero bueno voy a intentar hacerlo a la semanal y a ver si puedo hacer varios en la semana no quiero decir que voy a hacer varios por la semana porque luego no lo hago y subo podcast a los 15 días así que tampoco me quiero flipar bueno eso que no estoy activo mucho en Instagram ni en Twitter me tengo que poner activitos en los comentarios de YouTube sabéis perfectamente lo que estáis en YouTube que los veo al instante casi y os contesto al instante casi también así que chavales sabéis que en YouTube estoy activos y bueno voy a intentar también estar activos en Twitch la verdad porque me gusta me gusta a ver Lucilda terminaré de ver el podcast cuando lo subas a YouTube está muy interesante el tema mucho ánimo un abrazo muchísimas gracias perdón que me trabo gracias muchísimas gracias un saludito y pasar súper buena tarde ¿vale Lucilda? un saludito chao chao bueno chavales pues nos hemos cajado solos es broma básicamente esto lo hago en Twitch para generar un pollo de comunidad en Twitch ya que esto 100% o lo iba a hacer en YouTube o lo iba a hacer aquí en Twitch y prefiero hacerlo en Twitch luego resubirlo a YouTube porque así también lo veis vosotros así que nada a ver esto sí que es un pelín debate vamos a dejar un momentito al lado lo de la campada igualmente bueno Lucilda chao chao un abrazo ¿vale? luego luego me comentas ahí en YouTube ¿vale? y me dices que tal cuando veas terminar vamos a hacer aquí ahora un pequeño inciso y voy a hablar un poquillo tema Twitch tema YouTube ¿vale? esto es un inciso que no tiene nada que ver con la de la campada ¿vale gente? podéis pasarlo unos minutos después bueno no va a tardar nada unos minutos en hablarlo ¿vale? espero voy a poner un comentario aquí en el chat para la gente que se mete por si no lo veo en un momentito voy a poner aquí el comentario que vais a ver ahora mismo a ver los emojis 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 a ver a ver a ver a ver nos flipamos a ver un segundito este me gusta no tampoco juega macho a ver a ver a ver a ver creo que se me ha cortado un poquito bueno no flipemos ya está este pum es que tenía que ponerlo tenía que ponerlo ¿vale? eso gente lo que iba diciendo eso ves todo el que siga el canal saldrá en pantalla gente lo que iba diciendo yo vamos a hablar un momentito tema Twitch tema YouTube estoy haciendo los directos ahora mismo en Twitch para crear un poquito de comunidad aquí en Twitch y hacer más directos ¿vale? pero si queréis la gente que os venga mejor en YouTube puedo hacer el directo en YouTube ¿sabéis? si veo que no hay mucha comunidad me encanta Twitch así os lo digo me encanta Twitch pero si veo que no me genera comunidad ingresos no me está generando ni Twitch ni YouTube lo estoy haciendo básicamente por hobby y por entretenimiento y por ayudar a la gente y compartir mis conocimientos y que la gente comparta sus conocimientos conmigo básicamente ahora mismo por ganar conocimiento pero si veo que no me genera expectación aquí pues tendré que cambiar a YouTube básicamente porque no me no me renta llegar a menos personas aquí en Twitch y luego resubir un vídeo allí en YouTube largo que la gente no lo va a ver ¿me entendéis? a la gente que estáis viendo aquí para la gente que llegue a este minuto al minuto 20-10 comentad una herramienta en los comentarios de YouTube todos los que veis lo que habéis estado hasta 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 esta parte todo lo que habéis llegado hasta aquí comentad el emoji de las herramientas así me hace gracia bueno gente vamos a seguir hablando sobre la acampada que lo que es el tema principal ¿vale? del del directo yo lo que os quiero inculcar es que tenéis que tomar todas las variantes de lo que pueda pasar o sea todo lo malo que os pueda pasar en esa acampada lo tenéis que saber de antemano hay cosas que vienen sobre el momento ¿me entendéis? pero hay otras cosas que se pueden prevenir muchas cosas de la gente que se ha quedado tirada o mira os voy a hablar temas escaladores son cosas ellos saben las cosas que les pueden pasar y no veis que a ver sí que ha salido alguna que otra persona que ha tenido algún accidente de montañismo y demás básicamente porque la gente ahora con la de la cuarentena pues se ha concienciado de que hostias el salir a la calle y el el hacer deporte es esencial porque te enceran en tu casa y ¿qué? mucha gente se ha dado cuenta y por eso también está habiendo más accidentes de montañismo y más rescates y demás porque la gente está tirando también a hacer deporte entonces cuanta más gente más probabilidad de que pase algo hay ¿sabes? entonces a ver iba a decir no hay problema pero sí que hay problema porque pasan cosas a ver la gente que se pierde y tal bueno si luego lo encuentran rápido y tal y no ha pasado nada perfecto pero la gente que pase algo porque lógicamente no es que no pase nada es que tampoco hay tanto porcentaje de que pasen cosas pero esas cosas también hay gente que es por eso no está concienciada en lo que le puede pasar o la gente que le pasa hay que tener experiencias porque son cosas imprevistas que está el día porque pase y pasa así que tampoco tampoco hay que ir cagado de que te va a pasar algo pero sí previniendo ¿sabes? ¿me entendéis? es exactamente eso no es nada más deciros que en cuanto suba el vídeo estamos ahora mismo son las 4 casi y media de la tarde en cuanto terminemos el podcast lo resubo en Youtube para que la gente lo vea y pim pam toma las gasitos y es eso gente que tenéis que prepararos un kit digamos supervivencia pero no de supervivencia ¿me entendéis? que sea básicamente un kit para los inconvenientes tipo tengo que hacer fuego obviamente pues tengo un kit para hacer fuego tengo que yo que sé hay una tormenta hace frío tengo mantas térmicas voy a pasar la noche voy bien preparado voy a estar un largo periodo de tiempo llevo comida de sobra tenéis que llevar por lo menos comida no es decir voy a llevar comida para un día pero llevas ahí me quedan 15 tortillas filetes hechos no 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 ¿me entendéis? tenéis que llevar una cantidad de comida y un poquito más por si se os alarga por ejemplo dejáis un coche en un parador y os vais ¿me entendéis? un parador un parque en estos típicos y os vais un pollo de campo adentro a explorar un poquito y os perdéis no tenéis que llegar una ración una ración de agua y de comida un poquillo más del tiempo que esperáis ¿me entendéis? por si veis que os perdéis esa cantidad que tenéis la tenéis que racionar y esperar por ejemplo decir yo he hecho que voy a tardar tres horas como mucho en encontrar el sitio adecuado para llegar a donde tengo el vehículo para irme o a civilización civilización ¿me entendéis? estamos hablando aquí como si te vas a las Amazonas te pierdes no no hombre pero por ejemplo dices tú voy a llevar para tres horas más de agua pues no pues si os pasa ese agua no lo tenéis que tener para tres horas tenéis que calcular que lo tenéis para mucho más o sea tenéis que decir no me lo voy a gastar en tres horas voy a ir voy a adecuarme a la situación voy a no estrésarme porque las personas cuando se estresan tienen a lo que pillan a la gente por ansiedad le da por comer o te entra calor bebes agua mucha agua y te acabas con toda la ración y luego se pasa mal gente se pasa mal así que tenéis que ir bien asentado a la cabeza con lo que vais a hacer y sin problema no tenéis que tener miedo tampoco tenéis que ir a lo que vais a pasarlo bien que es yo no yo no hago este directo para meter miedo yo hago este directo tampoco es un directo que se llame precauciones precauciones para salir a a a hacer senderismo o a o a acampar no 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 se llama herramientas pues eso es cosa que tenéis que llevar pero estoy dando también una pequeña entre comillas charla para que os concienciéis para para que os concienciéis no sé como se dice parezco tonto tío cuando me pongan a hacer un vídeo y a y hacer un directo tío que digo las palabras como no son pero bueno que ya me entendéis y que no me entienda no lo sé porque no me entiende que no me entienda es hablar vale pero expresarse yo creo que me expreso medianamente bien que intento expresarlo de diferentes puntos por así decirlo y es eso para pausar el vídeo porque tengo aquí el vídeo moviéndose tío ves ya me ha creado fotogramas tío y se me han perdido fotogramas hermano no tío es broma es verdad el directo pero no sé si lo tenéis el vídeo a ver voy a poner un comentario gente aquí yo spameando vale vamos a poner aquí tío un emoji tío aquí un emoji vamos allá vamos allá ves yo lo veo en tiempo real ves ya no me crean no me pasa nada perfecto 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 yo veo aquí el chat perfectamente no sé estoy de verdad porque tiene el vídeo en directo el directo encendido si tengo el directo aquí pero bueno cosas mías cosas mías del directo estamos empezando estamos pim pam pim pam pum chavales pues eso gente yo creo que vamos a dejar el directo por aquí espero que me haya expresado bien os haya gustado el directito y el vídeo ahora mismo resumido vale suscribiros aquí al canal de youtube si lo estáis viendo en youtube si lo estáis viendo en twitch a que esperas a seguirme tío yo hago contenidos guapos y cuanta más gente haya más cosas guapas voy a hacer o sea esto es así y cuanto más espectadores más cosas voy a hacer más directos voy a hacer y todo si veo más apoyo pues más directos más todo chavales gente por favor bueno no doy más el rollo dejad un me gusta si estáis ahí viendo el vídeo en youtube como os he dicho anteriormente si os habéis saltado la parte donde he dicho una cosita lo siento mucho pero he dicho que comentéis una cosita en los comentarios a las personas y seréis saludados en el siguiente podcast y en el siguiente vídeo porque claro el podcast los resubiré a youtube así que eso gente como os he dicho ya dejando el tema al lado de acampada y supervivencia quiero hacer comunidad quiero que intercambiar conocimientos con vosotros y yo intercambiar también mis conocimientos con vosotros ¿vale? quiero que vosotros me deis conocimientos y yo deis conocimientos a vosotros ¿vale? así que eso gente yo volviendo al temita del directo de este podcast como os he dicho tenéis que prepararos para la acampada que vais a hacer el estilo de acampada que vais a hacer concienciaros con las cosas que os pueden pasar y tener bien hippie el terreno donde vais a acampar porque no podéis ir ahí el primer día vamos a acampar aquí y luego enteraros que es una zona protegida un coto privado de caza cuidado con los aguardos nocturnos también que tenéis que mirar todos los carteles os pondré carteles de España voy a dar un vídeo mejor porque aquí en directo me va bien para hacer podcast pero para hacer directo para enseñar imágenes y tal no muy bien pero bueno eso es lo que quería transmitiros un poquillo eso sobre las acampadas que si queréis que haga un vídeo sobre supervivencia ya me lo dejáis ahí en los comentarios de del vídeo de YouTube cuando lo resuba como he dicho estamos aquí en las y media pasadas ahora lo resubiré a lo mejor sobre las 5 y media por ahí estaban ya en YouTube así que nada gente suscribiros al canal de YouTube seguidme en el canal de Twitch y hasta el próximo podcast chao chao gente y Gracias por ver el video.